Muchas gracias, vamos directamente a la información policíaca, salvo de una persona fallecida, una mujer lesionada de gravedad, bueno, fue el resultado de un aparatoso accidente en carretero que se registró en la parte norte de Aguascalientes. La persona que perdió la vida, se trata de un adolescente de tan solo 15 años quien realizó pues una maniobra sin precaución sobre la 45 norte y esto provocó que un conductor que venía detrás de él, pues se viera sorprendido justamente por la maniobra poco anunciada, lo que provocó que fuera impactado de costado por la camioneta en color blanco de la cual ahorita te voy a dar detalles. Esto se generó como bien te comentaban, a 45 norte, los límites con el estado de Zacatecas, cuando los cuerpos de emergencia, siendo elementos estatales, preventivos de cocción, efectivos de la Guardia Nacional y paramédicos del ICAE y de la Turca Mexicana, se trajeron cuanto antes al lugar de los hechos, luego de que tengan conocimiento de que había un accidente carretero que había dejado pues dos personas lesionadas. Ya una vez al llegar a la altura del kilómetro 62, todavía en el municipio de Cocío, los cuerpos de emergencia se dan a la tarea de abordar pues a los involucrados. Se trataba de una camioneta marca Chevrolet color blanca tipo de costo con placas de circulación de México, la cual presentaba daños de consideración en su parte frontal. El conductor de esta unidad resultó que en algunos límites que no ameritaban ser trasladados a niños. No obstante, al momento de que los técnicos de emergencias médicas se aproximan también a esa zona del accidente, observan que hay dos, un hombre y una mujer tirados en la carpeta asfáltica. Al momento de que van a borrar a la mujer, se percatan de que ella, una joven de tan solo 17 años, presentaba justamente lesiones graves en la consecuencia de este choque violento, siendo trabada en ambulancia a las instalaciones del Hospital General de Paredón de Arteaga. Mientras, lamentablemente, un joven, el joven conductor de tan solo 15 años, ya no presentaba signos vitales, por lo cual se acordó la zona en la espera de la llegada justamente del servicio médico forense, quienes se encargaron más tarde de levantar el cuerpo sin vida de este sujeto. En el lugar fue asegurado el conductor de esta camioneta, identificado como Alan de 32 años de edad. Él señalaba que circulaba de una 45 a norte, de sur a norte, de la llegada a la altura del entronque con rancho nuevo, pues observó que el motociclista había decidido su marcha para dar una especie de vuelta a la izquierda, lo que provocó que sin tener las intermitentes encendidas, pues se vio sorprendido, aplicó los suenos, sin embargo, no alcanzó a detener su marcha, por lo cual, bueno, pues se dio de esa manera violenta este fuerte encontro. Son más información, te comento justamente sobre, pues una, un accidente que se registró en calles de lo que viene siendo el fraccionamiento, paseo de cactus allá al oriente de la ciudad, y es que el conductor de un camión marca Mercedes Vans, bueno, pues se desplazaba en reverse sobre la calle Obregón, en el fraccionamiento antes mencionado, sin embargo, pues él pensaba que traía una especie de punto compacto, se le hizo fácil entrar entre las calles, y dañó así un árbol, impactó un árbol, dañó las fachadas de al menos tres viviendas, y bueno, pues este lío en el cual se metió el operador de este camión, tuvo que ser intervenido por elementos de la policía vial, quienes se traían cuanto antes a los marchos alrededor de los minutos antes de las cinco de la mañana de este día, ya llegaron los oficiales y percataron a que se trataba de un vehículo tipo autobús marca Mercedes Vans, del servicio privado, el 1-93 en color blanco, el cual era conducido por Juan de 45 años, ya en el lugar de los hechos, los elementos viales, pues le preguntaron a Juan que en qué estaba pensando, el señal a que se desplazaban de reversa sobre esta calle, cuando, bueno, pues impactó, luego de una maniobra, pues mal calculada, este árbol, un poste, y la fachada de tres viviendas, los daños materiales fueron cuantificados de más de cincuenta mil pesos, vaya situación en la cual se metió el operador de este autobús, que por fortuna no hubo personas direccionadas en este accidente. Y ya justamente también para finalizar esta intervención policial, bueno, pues te comento también sobre una intervención exitosa de parte de elementos de la policía estatal, quienes evitaban la extorsión virtual de, pues una persona que se había visto sorprendida por los delincuentes. Esta mujer identificada como Norma Mireia de veintiocho años de edad, es trabajadora de una empresa, y bueno, pues se había referido que había recibido llamadas, en la cual le solicitaban, pues, una cantidad importante de dinero vía transferencia para que no le hicieran daños a sus familiares. Ella se puso, pues ahora sí que atenta a las indicaciones, no obstante, cuando va a un hotel, le dicen los trabajadores del hotel que todo puede secuestrarse de una extorsión, le piden que haga, pues ya va así que contacto a número de emergencia, intervienen los oficiales si se logra desactivar este delito virtual. Prácticamente hasta aquí la información policiaca en este miércoles, bueno, jueves, perdón, en este jueves, desean que tengas excelente lo que queda del día. Gracias. 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 Gracias.